Bueno, buenos días, esta es la conferencia de virtualización 3D para modding vamos a ver algunas pequeñas técnicas y recomendaciones en toda la parte no solo de simulación de posicionamiento de piezas sino en especial en la parte de visualización y renderizado entonces pues vamos a ver primero unos pequeños tips de cómo y por qué se deben hacer estas cosas creo que este es el mayor beneficio para un modder cuando se habla de virtualización y modelado en 3D es poder exponer de mejor manera las ideas digamos darle un entorno más artístico a esto este casualmente, esta página que les estoy mostrando es de un concurso que se está realizando en este momento en el cual estoy participando es el torneo mundial de modding patrocinado por Thermaltake es bastante interesante ellos nos dan como unos lineamientos que incluye que solo se van a hacer modificaciones en estas dos cajas hay unas categorías, una categoría para una Mid Tower que es esta que vemos acá que es la Level 10 GT y otra Full Tower que es esta Armor que se ve acá hay unas condiciones y digamos que lo mejor que se ve acá es que ya básicamente vemos un muy buen paquete de premios es algo que en todos los torneos actualmente actualmente hay 6 torneos de Overclock al año de las marcas profesionales y hay más o menos unos 10 o 12 torneos nacionales a nivel Latinoamérica que trascienden fronteras casi siempre en los torneos latinoamericanos hay una categoría que se puede participar siendo de otros países entonces digamos que ver modding como una opción de desarrollo profesional también está bastante viable en este momento además que las marcas nos ofrecen apoyo a todos los modders que llegamos a cierto punto como les decía pues los premios son bastante altos ya en este momento están cerradas las inscripciones pero en base a esto nace esta conferencia en base a como se mostraron los trabajos en la etapa 1 la etapa 1 consistía en que cada uno tenía que mandar una idea a Thermaltake para que Thermaltake la aprobara se hizo una votación libre y estas fueron las ideas que se presentaron digamos que en base a la Armor Reo cada uno presentó sus ideas y ahí vamos a ver el nivel de desarrollo de estas ideas y ahí es donde nace esta conferencia primera idea presentada en un cuaderno entonces lo más básico que es me voy a un lápiz y un papel intento reproducir la forma del case y mando una hoja creo que lo tomaron con una fotografía pues básicamente pierdo todo el nivel de detalle inclusive cualquiera que lea esto dice que el case no evolucionó sino que de alguna manera se perdió cualidades por la manera en que se presentó el producto obviamente este es un argentino Selim es un mover muy bueno pero tiene problemas en la parte de visualización de sus renders entonces todos los ideas que presenta las tiende a presentar así entonces nadie las entiende el trabajo después es muy bueno pero digamos que él empieza perdiendo con un fabricante o al solicitar un patrocinio porque básicamente no puede avanzar más allá del dibujo tenemos esta segunda opción que ya mejora un poco ya es un dibujo a mano alzada con un poquito más digamos que él por lo menos intentó calcar las formas y tiene algo mejor las proporciones y las escalas pero aún así sigue faltando detalle aquí vamos con el tercero que ya son renders mucho más estos son hechos en Photoshop que son montajes realmente en base a las fotos que nos envía Thermaltake se ven bastante bien digamos que en la presentación digamos que se les puede sacar bastante el beneficio a este tipo de imágenes pero no obstante estamos limitados a las vistas que conseguimos en internet o las que nos envía el fabricante no podemos hacer digamos no podríamos trabajar alguna imagen en no sé en esta parte de la ventana o hacer un detalle por debajo del case básicamente si no tengo la imagen disponible en internet o el fabricante no me la envía no podría hacer ninguna intervención en la caja pasamos a otras también con Photoshop esta fue una de las más votadas digamos que es un montaje básicamente no es que tenga mayor cosa hay que tener en cuenta que este concurso se realizó a nivel mundial entonces pues les estoy mostrando trabajos de gente de todo el mundo inclusive de algunos otros colombianos este trabajo también es de otros colombianos también realizado en base a la misma técnica que es algo de Photoshop este con un mejor trabajo pues porque ya tiene algo de 3D ya las sombras le ayudan un poco hacer que este hielo se proyecte sobre la otra cara ya no digamos que no es algo solamente colocado en una cara en una dimensión sino ya trasciende a otras dimensiones y eso nos lleva a la última que es la mía que es básicamente esta es el TT Hot Rod fue totalmente creado y diseñado en 3D muchas de las partes yo utilizo digamos software multiplataforma entonces algunas de las partes las traigo desde Solidworks también trabajo en software libre con Blender para algunos renderizados y animaciones veamos que la plataforma central en la cual me baso es Rino Rino02 en este caso el 4 para este y para renderizado en 3D Max y en y en Flamingo dentro de Rino entonces básicamente pues obviamente las características ya resaltan tengo total flexibilidad de como visualizo el mod que termine ya puedo visualizarlo en mayores vistas que inclusive las que me envió el fabricante puedo trabajar en detalles que normalmente las imágenes que me envió el fabricante no me dejaría trabajar como en este caso las salidas del exhausto que están en la parte de abajo que era lo que les decía era una zona en la cual con las imágenes no hubiera podido llegar no hubiera podido mostrar trabajar en las partes digamos que no se ven este tipo de de elemento que sujeta el tanque de la refrigeración líquida no se podría ver en las en las imágenes que nos había mandado el fabricante trabajar en este tipo de detalles mucho más allá del del elemento pues me da la posibilidad los discos de freno o sea poder visualizar el el resto de situaciones que suceden en torno al mod inclusive trascender un poco más allá y hacerlo un poco móvil en este caso estas son vistas laterales pero aún más allá tenemos vistas funcionales del mod como la tapa se abre inclusive pues ese no lo tengo acá pero había una animación donde se veía este movimiento que es básicamente para poder visualizar que hay por dentro de la caja o de pronto hacer alguna intervención entonces son este tipo de situaciones que me las permite como la tapa se despliega para poder tener acceso a las unidades que fue una pregunta clave que me hizo todo el mundo bueno y usted le pone esa parrilla adelante y como accede a una unidad de sí pues básicamente se ingenió ese pivote y para mostrarlo pues tuve la opción de este render donde se muestra como se mueve listo acá unas vistas normales ya y bueno ahora vienen los los tips como llegué yo a hacer esto bastante sencillo pues uno uniéndome a las comunidades libres para compartir modelos esta es una de mis favoritas digamos que es la más recomendada para modding que es GrabCAD GrabCAD.com es totalmente libre es como una red social de modelos en 3D básicamente acá todos digamos que cuando nos inscribimos a GrabCAD tenemos el compromiso es totalmente libre nadie nos va a obligar a compartir pero digamos que se crea un compromiso entre todos los usuarios de que yo puedo descargar los modelos que necesite y me los van a ofrecer totalmente en 3D totalmente editables y a cambio tengo que hacer mi aporte entonces tengo que estar subiendo modelos o estar compartiendo mis renders o estar compartiendo mis cosas obviamente pues digamos que la base de datos inicialmente era muy pequeña en este momento es bastante grande casi que puedo preguntar por una board en específico y conseguirla para hacer mi montaje este es uno de los el Pobie Keys es uno de los case más completos que hay en este momento y está disponible para descargar cada uno de sus componentes los ventiladores la fuente de poder la motherboard toda la refrigeración líquida todo se puede descargar y uno mismo va a hacer su composición en cualquier programa de 3D y les digo cualquier programa porque no obstante que la demostración yo la voy a hacer en rinoceros cualquiera de los programas está disponible y cualquiera de estos elementos la mayoría están para descargar en formato .iges o .stl que digamos que es uno de los formatos más compatibles con todos los software de modelado entonces podemos trabajar en SketchUp en Blender podemos trabajar en Solidworks los que ya tienen más experiencia inclusive solo trabajar en 3D Max para cambiar algunos colores si queremos mantener el el que el digamos ya el formato que nos viene porque aquí vamos a encontrar muchos case comerciales digamos está Silverstone está el case de Mac está el Thermaltake que yo hice ya está compartido aquí en la red entonces básicamente simplemente lo descargo si este es el case que tengo lo descargo y comienzo a hacer las modificaciones y puedo visualizar como va a quedar mi mod inclusive ofrecérselo a un patrocinador antes de que comience a visualizarlo en el caso de Thermaltake yo ya estoy en la segunda etapa ya tengo dos case de estos que me envió Thermaltake y un beneficio monetario para poder hacer el mod este mod se entrega aquí a diciembre probablemente se va a presentar en Las Vegas solo clasificamos tres personas y básicamente los tres que clasificamos son estos tres este, este y este lo que sacó inclusive muchas buenas ideas que tenían estos dos pues básicamente es que no se entiende tienen muy buenas ideas pero pues no hay una visualización real del producto entonces es es supremamente complicado visualizarlo las recomendaciones uno que busquen primero que todo estas fuentes de modelados la idea no es que tengamos que modelar absolutamente todo lo que hay en el computador hay cosas que realmente vamos a perder el tiempo modelando una motherboard porque básicamente lo que necesitamos es que en el render se vea que ya está instalada la motherboard pero no nos va a ser mayor cosa buscar case case enéricos modificarlos y arrancar entonces vamos a vamos a arrancar un poco con el proceso de como se hizo el TT Hot Rod partimos de este es el programa este es Rhinoceros como tal como cualquier programa modelado 3D tenemos pues nuestras vistas ortogonales una vista perspectiva yo parto de unas líneas base que copian las líneas de diseño del case entonces si vamos en una vista superior tenemos estas curvas que son esas tapitas frontales en la lateral tengo el diseño de la ventana por encima tengo este diseño que es donde han montado los disipadores pero esto sale de un paso previo que es este que es básicamente tomar una foto y modelar sobre esa foto las líneas entonces comenzar a calcar las líneas que digamos en este caso lo que les digo este proceso es emulable a cualquier otro software que es básicamente sobre sobre este sobre este sobre esta vista comenzar a calcar las líneas vengan ustedes ok comenzar a calcar las líneas para que esas líneas después me sirvan de base para hacerlos sólidos que ya los tengo digamos en este caso acá digamos acá estaba calcando la trasera ya la tengo en sólido digamos ya es una lámina como tal o sea ya tengo los accesos de la refrigeración los montajes reales de los tornillos para los ventiladores digamos que en esto la idea es llegar lo más cercano al detalle los biseles donde va montada la fuente de poder los sistemas de respiración los montajes para las tarjetas de video vemos que se intenta copiar al máximo llegar al máximo detalle que es lo que nos va a ayudar para que después la visualización se vea real se vea como si esa torre realmente existiera listo de este paso ya tengo un modelo en blanco que es este que es básicamente la armorreo esta la pueden inclusive encontrar ahí en GrabCat si ustedes la quieren para modificar que es esta armorreo básica que es ya digamos en el mismo case que nos mostraba Thermaltic acá para modificar Thermaltic me dice este es el que necesito que hagan y yo saco este modelo para modificar vemos que ya está ya está completo tiene todos los montajes de los ventiladores tiene el en la parte de arriba donde están las conexiones USB todos los frontales las rejillas acá no se ve muy bien detrás de las rejillas pero están perfectamente hechas e inclusive tiene las dobles rejillas si ustedes se dan cuenta hay una rejilla superior y una detrás de esta que produce ese efecto porque una es la donde se montan los ventiladores y la otra es el filtro de antipolvo las dos se reprodujeron esto ya me da digamos un acceso al interior no hice reproducción de todos los montajes internos de los discos duros porque sabía que para los renders no los iba a necesitar digamos que hubiera sido ideal para que el modelo estuviera completo que inclusive llegara a tener los montajes de los discos duros si en mi modelo final los fuera a mostrar en este caso no los iba a mostrar y ya los había desde este punto entonces simplemente los ignore y en este momento ya paso a mi modelo de modificación este es el modelo inicial con el que trabajé para hacer el hot rod ustedes se preguntaran ¿cuánto me demore haciendo esto? pues digamos que no me demore mucho porque resulta que todos estos modelos como esto es un inspiracional partida de modelos de hot rod de los años 30 y en internet encontré más de 18 carritos de los años 30 ya previamente modelados entonces básicamente lo único que hice fue como extraer guardabarros y modificarlos escalarlos y proporcionarlos para que encajaran y extraer ruedas obviamente primero hice una verificación de que estas ruedas existieran en el mercado porque eventualmente las iba a necesitar para armar el modelo real entonces hice primero la investigación y escalé las ruedas y en base a las ruedas saqué todo el diseño este filtro de aire también pertenece a otro modelo la parrilla pertenece a un Bentley y así muchas otras partes fueron sacadas digamos simplemente se escalaron y se proporcionaron para encajar de las pocas partes digamos que son originales son las tapas de válvulas y los exhaustos que fueron realmente los diseñé yo y los hice pero digamos cuando estoy hablando de un mod que es inspiracional probablemente esa inspiración existe ya está modelada y de ahí puedo sacar todos los elementos entonces si estoy haciendo en el caso del mod que trajimos del de Monster pues todos los logos de Subaru todos los logos de Monster ya están hechos no tengo por qué ponerme a digamos a reinventar la rueda porque la rueda ya está simplemente no pierdo tiempo lo cojo y simplemente ese tiempo que invertiría en diseñarlo nuevamente pues lo invierto en hacerlo simplemente un poco mejor entonces ya de este punto no obstante que aquí ya inclusive comencé a hacer algunas investigaciones en color tomando el material me paso al modelo final y el modelo final básicamente es el modelo de renderizado que es este este es mi modelo de renderizado ya en este modelo utilicé Flamingo que digamos es el renderizador básico de de Rino y en el Flamingo pues incluí los materiales que necesitaba pues en este caso metal anodizado piezas en aluminio y piezas brillantes este modelo inclusive vamos a intentar botar un render desde acá no lo he intentado en esta máquina pero vamos a verlo ya está cargado con luces las luces son lo que me permite lo que me permite que los materiales se vean reales y se vean con reflejos tiene dos dos cosas especiales uno está con luces que es lo que me da los reflejos en los metales y dos tiene un piso entonces es lo que me va a permitir que se proyecten sombras sobre el piso efectivamente hay un problema con el render pero ok listo básicamente les voy a explicar más o menos que se hizo para sacar este render uno se colocó un piso entonces básicamente si ustedes ven la rueda está situada sobre el cero del eje Z y ahí hay un piso hay un plano de referencia y el plano está cargado con un material adicional a esto se colocaron luces omnidireccionales para que alumbrara todo el mod si ustedes se dan cuenta si yo giro el mod el pierde pierde o gana brillo a medida que va girando o sea pierde o gana nivel de detalle a medida que va girando en el render esto se va a notar como simplemente spot más oscuros si yo quisiera hacer un detalle tengo diferentes tipos de luces y esto les repito esto va para todos los software digamos que son herramientas que son homologables a todos los software en este caso yo estoy usando este tipo de luz que es una luz puntual o omnidireccional pero pues también tengo luces de foco y luces que apuntan en cualquier dirección producen diferentes efectos luces lineales en cada software vamos a encontrar como potenciar de diferentes formas adicional a esto acá ya me puse creativo con él los movimientos y creé creé la imagen donde simplemente se movía la tapa que es algo supremamente sencillo en el programa porque como él tiene opciones de movimiento rotación y giros pues simplemente fue seleccionar estos elementos y ponerlos a rotar sobre este eje e inmediatamente se pudo generar este modelo con este modelo pues ya fue fácil inclusive generar opciones de color inclusive en este momento les puedo mostrar como variarían esas opciones de color vemos esta tapa que la tengo en black la podría sencillamente pasar a white y tendría la opción de y comenzaría a pasar todos los elementos que quiero que combinen con ese white y ya podría comenzar a analizar otras opciones de color así de sencillo no tan difícil como volverlo a hacer o volverlo a redibujar es mucho más sencillo cuando el modelo ya está listo así mismo cambiar la escala de los elementos cambiar las proporciones la escala de las ruedas funciona bastante fácil en este caso para este elemento inclusive el que ellos presentan en la página web yo envié tres opciones y esa opción fue la que más les gustó a ellos porque yo envié una donde todas las líneas todo lo que se ve rojo es azul y otra donde todo lo que se ve rojo es amarillo y eso le permite al fabricante tomar una decisión en base me imagino que a sus lineamientos de marca que el rojo era el color que ellos querían que se viera entonces como que esto va a permitir que el fabricante pueda realizar como pueda ver realmente el potencial del mod y no quedarse en el imaginario porque hay algo que tienen que tener bastante claro cuando se están haciendo modificaciones y más cuando se está solicitando un patrocinio y es que no tengo que dejar que el patrocinador se dé una idea de lo que yo voy a hacer la idea es que esa idea sea mía básicamente cuando yo le doy la oportunidad y le presento la idea en dibujos le doy la oportunidad para que él construya su solución ¿cómo va a quedar? si yo ya le llego a este punto él básicamente no va a tener opción y simplemente va a decir ok este fue el modelo inicial que se les presentó y este ya es el modelo terminado que era el que estábamos viendo desde el comienzo entonces ya cuando le llego con esto él no se atreve a decirme como oiga y no será que se le puede hacer x cosa acá ya está terminado